Amigos, y como cada martes, vamos a recibir a nuestros amigos de AFP Reservas y hablamos con ellos sobre todo lo relacionado a los fondos de pensiones en nuestro segmento AFP Reservas te orienta. Damos la bienvenida a Manuel Canela con el tema del día de hoy. Derechos y deberes de los trabajadores a propósito del Día Internacional del Trabajador. Inscripción en la TSS. Manuel, bienvenido. Qué gusto recibirte nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Así es, así es. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Miralba. Para mí, como siempre, un verdadero placer estar en contacto con ustedes y de manera muy especial con el público de Esto No Tiene Nombre. Como tú bien indicabas, Miralba, hoy a propósito de que en el día de ayer celebramos el Día del Trabajador, hoy vamos a hablar de esos derechos que tenemos, que tienen los trabajadores y también esas obligaciones en virtud de un contrato de trabajo. Y si me disculpan por la voz, estoy la verdad que atravesando por una fuerte gripe que me ha chocado. Por aquí estamos dando la batalla. Pero entrando ya en materia, señores, yo quisiera hablar de manera general, en primer lugar, sobre los derechos de esos trabajadores y hacer hincapié un poquito en la parte final sobre el tema de la inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social. Pero siempre van a ser derechos fundamentales de los trabajadores, y es bueno que la gente lo sepa, la libertad sindical. Es decir, esa libertad que usted tiene de poder agruparse y crear un sindicato. Si ya el sindicato existe en la empresa donde usted forma parte, entonces formar parte de ese sindicato es una de las grandes conquistas que han tenido los trabajadores en la historia del derecho del trabajo y que se mantiene hoy en día y que está en el Código de Trabajo de la República Dominicana. Por igual, recibir capacitación profesional es también un derecho que tienen los trabajadores para usted poder realizar su trabajo de manera adecuada. Usted debe recibir esa capacitación por parte de su empleador. El respeto a su integridad física y a su intimidad personal, que se entienda que porque uno forma parte de una empresa, eso no significa que a usted se le va a vulnerar su intimidad o su integridad física y tampoco moral. Mucha atención, eso siempre se le debe de respetar, incluso por eso en estos temas del teletrabajo se ha hablado mucho de ese derecho a la intimidad, de si me pueden estar vigilando, de hasta dónde me pueden vigilar con una cámara, de que yo tengo que tener conocimiento, el tipo de vigilancia a través de los diferentes sistemas, a través de los diferentes software que está teniendo mi empleador sobre mí. Las vacaciones, un derecho fundamental para todo trabajador, que como todo el mundo sabe, no se puede renunciar a esas vacaciones. Eso es un derecho adquirido, el cual usted tiene derecho a disfrutar y que usted no puede decir, mira, no, no la voy a tomar, porque es algo que toda persona necesita. Recibir el pago de la participación en los beneficios de la empresa. Me parece importante recordarlo, sobre todo en estos días, porque todas las empresas que su cierre fiscal se dio el 31 de diciembre y obtuvieron beneficios, entonces debieron repartir esos beneficios a más tardar el 30 de abril, hace unos cuantos días. Es importante también tenerlo en cuenta. Y finalmente, recibir una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y con ello, entonces, yo quiero añadir, estar inscrito en la Tesorería de la Seguridad Social, porque estar inscrito en esta institución, en la Tesorería que aglomera los aportes que hace el empleador y los aportes que hace el empleado, le va a garantizar a usted estar afiliado al Seguro Familiar de Salud, que es lo que le va a permitir recibir todos los beneficios, una cobertura universal para temas de salud física y temas de salud mental también, para temas del embarazo, temas de rehabilitación del enfermo, tratamiento de enfermedades. Para usted poder recibir eso, usted tiene que estar inscrito en la TCS y recibir esos beneficios del Seguro Familiar de Salud. Y también, está inscrito en la TCS, también está afiliado al Seguro de Riesgos Laborales, que es lo que le va a dar cobertura a cualquier accidente de trabajo que usted tenga, haciendo hincapié en que esos accidentes de trabajo también incluyen los que son de trayecto. Es decir, si usted va de camino a su trabajo, usted va de regreso del trabajo a su casa. Importante tener en cuenta, señores, porque esto también le puede servir, no solo a los trabajadores, sino también a los empleadores. Muchas de las causas de la demanda que existen en los tribunales de la República actualmente y que tienen mayor lugar a una empresa perder la demanda, es por no tener a un trabajador inscrito en la Tesorería de la Seguridad Social. Esa es una obligación fundamental, que desde el primer día que ese trabajador forme parte de su empresa, usted debe inscribirlo en la TCS y también registrarlo en el Ministerio de Trabajo, en la planilla de personal FIRO. Ya que de lo contrario, si usted no lo hace, las consecuencias para con ese trabajador, si le sucede cualquier cosa, entonces usted va a tener primero que pagarle cualquier cobertura, de cualquier gasto por enfermedad que tenga este trabajador y aparte pueda ser susceptible de una indemnización por los daños y prejuicios que le causa. Y más importante aún también, o igual de importante podríamos decir, cuando usted esté inscrito en la TCS, usted ya va haciendo lo que son los aportes a su AFP, a su administradora de fondos de pensiones, y así usted va poco a poco acumulando y planificando ese futuro, y a la vez puede recibir los beneficios de ley que hablábamos la semana pasada y que explicábamos en el segmento del martes pasado. Ahora, hay algo en cuanto a los derechos. Me gustaría que tocáramos brevemente el tema de los deberes como trabajador, porque a veces hacemos mucho hincapié en los derechos y son válidos y necesarios y vitales para un empleado, pero sus deberes también. Hay una contraparte. Claro. Sus deberes también, sobre todo porque a veces cuando ya comenzamos a involucrarnos en nuestra propia empresa y siempre ha habido un interés de los gobiernos y sobre todo el nuestro, con las pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, a veces ese liderazgo parte de tu fruto en el trabajo como trabajador, como obrero, y termina siendo un pequeño empresario. Y entonces es ahí donde te das cuenta que el trabajador, el colaborador, tiene también una serie de deberes. En un momento veías nada más tus derechos. Cuando ya te pones del otro lado de la acera, ves también los deberes. Por eso es bueno, aún siendo colaborador y trabajador en una empresa, tener bien claros cuáles son tus deberes como empleado, porque eso te hace cumplir con el empleo, te hace cumplir con una meta que se proponga la empresa de cualquier naturaleza que sea la empresa, porque será tu éxito también. Fíjate que Manuel enumeraba que una de las cosas importantes es que usted debe recibir una porción de los beneficios que tiene la empresa a final del año fiscal repartido dentro de todos sus empleados. Solamente el éxito o tener beneficios depende esencialmente del trabajo que tú hagas, de cómo tú cumplas tu deber como empleado. Si bien es cierto que hay muchos derechos, como enumeraba Manuel, entre ellos no ser discriminado por tu, no ser violentada tu vida privada o tu intimidad, porque aunque no lo creamos, todavía hay empresas en nuestro país, fuera de nuestro país, que discriminan por tu orientación sexual. Si usted es gay o si usted es bisexual o lo que fuere, no le dan empleo, para que estemos claros. Y hay empresas que incluso violando ciertas leyes le practican análisis de sangre y de no sé cuántas cosas, incluso a un futuro empleado. Y a veces lo pueden llegar hasta a vetar en la posición porque o tuvo una enfermedad venérea que puede ser normal para que estemos claros o tiene cierta condición de enfermedad que no le impide ejercer su trabajo, pero está condicionada por ciertos valores porque si tiene sida o porque esto o lo otro que en nada comprometen la seguridad del resto de los empleados, ni mucho menos de la empresa. Para no hablar de otra serie de discrímenes que hay aquí, por ejemplo, que es una de las cosas que me parece más absurda, hay empresas que si usted está en el, en el, ¿cómo se llama? La data esta de... Tata crédito. El muro de crédito porque tuvo algún problema alguna vez o todavía debe una tarjeta de crédito, sabe Dios, una situación. Hay empresas que no te dan empleo, pero señor mío, la lógica es que te den empleo para que te enseñen a ese empleado a manejar esas finanzas y pueda cumplir y salir de data crédito. Digo esto porque si bien nos esforzamos en reclamar nuestros derechos, la única manera de reclamarlos con toda la autoridad es cumpliendo también con nuestros deberes. Es así, es así, Roberto. Y así como hay derechos, hay deberes. Y yo quiero también, en esta segunda parte del segmento, enunciar de manera también enunciativa y no limitativa, porque cada contrato tendrá circunstancias particulares. ¿Cuáles son esos deberes principales que tiene todo colaborador con una empresa? Y digamos que lo primordial, lo más importante es asistir con puntualidad al lugar en que debe presentarse para prestar sus servicios y desempeñarlos en la forma convenida. Esto es lo más importante porque si usted no va y no va en la hora y no hace el trabajo que le toca, bueno, pues lamentablemente el contrato de trabajo no va a poder subsistir en el tiempo. También es importante observar las medidas preventivas e higiénicas exigidas por la ley dictada por la autoridad competente y también exigida por el empleador dependiendo del tipo de trabajo. No podemos olvidar, porque trajo mucha consulta en ese momento, cuando estábamos viviendo lo de la pandemia del COVID-19, que ustedes saben que las autoridades de salud era obligatorio el uso de mascarilla y esta era una de las reglas que era obligatorio cumplir por parte de los empleados, por parte de los colaboradores. No había forma que usted vulnerara esa regla. También comunicar al empleador o a sus representantes las observaciones que hagan para evitar cualquier daño que puedan sufrir los trabajadores o el empleador. Es decir, usted debe velar, porque si usted tiene conocimiento de que va a suceder algo, de que usted puede evitar un daño a la empresa, bueno, es obligación suya comunicarle a su empleador ese conocimiento que usted tenga. También prestar los servicios necesarios en caso de siniestro o riego inminente que pueda tener la empresa. Usted sabe que con eso de las horas extras, Cavada y Miralba, las horas extraordinarias no son obligatorias trabajarlas, según la ley. Ahora bien, si ocurre un incendio, un siniestro, algo de fuerza mayor y la empresa lo necesita a usted bajo esas circunstancias, entonces usted sí tiene la obligación de prestar el servicio y no se puede negar a trabajar esas horas extraordinarias, porque ya esto es algo completamente excepcional. Muy importante observar una buena conducta y una estricta disciplina durante las horas de trabajo. Usted no puede entrar en falta de respeto, en riña, en conflicto que pueda provocar una alteración al lugar de trabajo. También guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales, cualquier información confidencial que usted maneje de la empresa, usted tiene la obligación de guardar ese secreto. Usted no puede salir a divulgar porque podría estar violando una obligación esencial de su contrato de trabajo. Y finalmente, también muy importante, conservar en buen estado los útiles, las herramientas de trabajo que a usted le facilitaron para poder realizar su labor. Estos deberes, señores, que son obligaciones que nacen del contrato de trabajo y que pueden variar dependiendo la naturaleza de cada función que a usted le toque cumplir. Hay muchas de ellas que si usted la viola, entonces puede dar lugar a la terminación del contrato de trabajo, pero no a la terminación del contrato de trabajo mediante un desahucio en el cual usted va a recibir sus prestaciones laborales. Nos estamos hablando en un despido, que en el despido el empleador termina el contrato de trabajo, pero solo tiene la obligación de pagar derechos adquiridos, porque estarían configurándose una de las faltas que establece el Código de Trabajo en su artículo 88. Así que es muy importante, como bien decía Roberto, estar pendiente de cuáles son nuestros derechos para poder exigirlos. Y nuestros deberes. Estar conscientes de cuáles son nuestros deberes. Esto se trata de un contrato de parte y parte. De cada uno tenemos la obligación de cumplir con lo que nos corresponde y que hay consecuencias para cada parte. Porque si el empleador no cumple, usted puede dimitir, pero si usted como trabajador no cumple, usted puede también ser despedido. Así es. Bueno, pues ahí vimos quizás en el próximo encuentro que tengamos, pudiéramos hablar incluso un poquito más, sé que lo abordaste el tema de las TCS, la inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social, que es vital, que es vital, importante, tanto para el empleado como para el empleador. Ya Manuel abordaba incluso las consecuencias que había para un empleador que no esté reportando a un colaborador a la TCS. Y ustedes... Perdóname que te interrumpa. No solo reportarlo, es también reportarlo con el salario real de ese trabajador. Exacto. Que a veces pasa, a veces reportamos, pero tenemos dos contabilidades. Una del salario que le reportó a la TCS, pero le pago por la izquierda otro salario, y eso también trae un problema. Claro, y usted como colaborador debe estar al tanto de eso, hablando de derechos, porque parte de lo que se está reportando allí le va a repercutir a usted en el futuro, cuando ya usted sea mayor, cuando se hablaba ahorita del fondo de pensiones, también eso va a repercutir. No es lo mismo que le reporten a usted 30 mil pesos de salario cuando usted cobra 60, porque le dan 30 por la izquierda. Eso al final repercute. Hay que reportarle el total de su salario nominal, el que aparece en el papel, y que usted recibe por una transferencia. Trate siempre y exija que sea transparente ese, y que en el reporte que haya, se vea cuánto se está aportando su empleador a la TCS, y al resto de lo que hay, que usted pague también el Infotec, porque todos colaboramos con eso como empresa, etcétera, etcétera. Entonces, seguiremos abordando estos temas entre derechos, deberes de los empleados, de los empleadores, la inscripción en la TCS, y muchísimos temas más. Quizás en los próximos días abordar también la decisión del Tribunal Constitucional, el fallo en torno a un recurso que se había sometido del Tribunal Superior Administrativo en contra de los fondos de pensiones, y ayer el Tribunal Constitucional falló a favor de los fondos de pensiones en nuestro país. Sí, todos estos temas y otros más vamos a estar tratando en la próxima semana. Roberto, importante recordarle a la gente, la semana próxima, el martes 9 de mayo, vamos a venir a responder preguntas. Vamos a venir con una sesión de preguntas y respuestas con las preguntas que van enviando a nuestro número de WhatsApp. Así que no se desacelen. En la próxima semana vamos a venir con las preguntas más recurrentes. Recuerden que pueden enviarla al 809-467-3390, 809-467-3390, o escribirnos a AFPReservas, te orienta, arroba AFPReservas.com. El próximo martes vamos a estar respondiendo todas sus inquietudes. Yo me callo, la semana que viene los temas lo pone la gente y yo simplemente respondo. Así es, y se recupera un chin más de su gripe. Manuel Canela, Manuel Canela, en nuestro segmento AFPReservas, te orienta en este magazine que no tiene nombre. ¡Gracias!